Bueno, comenzamos. El propósito general, tal y como ha dicho Gustavo, de esta exposición es analizar críticamente el ego de Oslavos y Sek en función de los criterios establecidos en el ego trascendental de Gustavo Bueno. Esta es la idea general de la exposición. Entonces, la conferencia estará compuesta de tres partes. La primera, se esbozará brevemente en qué consiste el ego trascendental del materialismo filosófico. En segundo lugar, se dará cuenta de la existencia del ego de Zizek desde sus orígenes psicoanalíticos establecidos en Freud y Lacan hasta sus contenidos hegelianos y contracapitalistas. En suma, se mostrarán también los componentes trascendentales del ego de Oslavos y Sek. Trascendentales, eso sí, en su sentido metafísico, no en el sentido inmanente histórico del materialismo filosófico. Y, por último, a partir de las coordenadas lógicas, operacionales, históricas e institucionales del ego trascendental del materialismo filosófico, se realizará un estudio crítico de los principales desajustes del ego trascendental zizekiano. Esta es la parte fundamental, la última de la exposición. Debe quedar claro desde un principio que aquí no se pretende responder por completo la idea de ego trascendental del materialismo filosófico, porque se considera que esta idea ya ha sido suficientemente analizada dentro del materialismo, dentro del sistema filosófico. Pues veas ensayos materialistas, veas el propio ego trascendental, o hay un artículo también de Javier Pérez Jara, en el Catoblepas, si no recuerdo mal, en el 2008, que se titula el ego trascendental como ego lógico en el materialismo filosófico. Entonces, más bien, ahora, de lo que se trata, a mi juicio, es de aplicar la idea de ego trascendental sobre campos nuevos que no hayan sido tratados con anterioridad, como es el caso de esta exposición, el ego trascendental en Slavoj Sisek. Sin embargo, para que la exposición pueda mantener una mínima independencia, al menos es necesario recoger las nociones básicas que compone la idea de ego trascendental del materialismo filosófico. El esbozo de la idea de ego trascendental que aquí se va a realizar será, ante todo, breve, pero suficiente para llevar a cabo la crítica al ego de Slavoj Sisek y fácil de entender. ¿Y por qué fácil de entender? Porque se pretende debilitar al máximo toda ambigüedad y oscurantismos que muchos han arrojado a esta idea, bueno, en gran parte porque la idea de ego trascendental ha venido siendo utilizada a lo largo de la historia de la filosofía por muchos filósofos con distintos significados y desde distintas posiciones, y, en cierta medida, yo creo que se le ha atribuido una dimensión metafísica al ego trascendental del materialismo que, en realidad, rechaza por completo. Además, pues bueno, con la intención de aumentar la difusión pedagógica de los asuntos que aquí se tratan, conviene que la exposición pues esté adaptada para un público en general que quizás sabe mucho de Slavoj Sisek, pero no está tan familiarizado con el materialismo filosófico. Entonces, como la exposición versa sobre el ego trascendental, tenemos que pasar necesariamente por la ontología especial del materialismo filosófico y también por la ontología general, porque E es igual a MI y, vamos, esto es estrictamente necesario. Así que yo voy a resumir la ontología del materialismo filosófico en un párrafo y vamos para allá. El espacio ontológico del materialismo filosófico se compone por los siguientes símbolos algebraicos, como vemos aquí, que son M, MI, M1, M2, M3 y E. La primera letra, M, pues hace alusión a la materia ontológica general, M es la realidad más amplia del materialismo, es todo lo que hay, ya lo conozcamos o no. Se trata de una realidad plural, discontinua, porque se rige también por la simple Q, e infinita. La segunda letra, MI, pues designa el universo antrópico del hombre. Esto es, aquellas partes de M, digamoslo así, filtradas por el sujeto operatorio. A su vez, pues MI se compone de tres tipos de materialidades, las materialidades físicas, que serían M1, las materialidades psicológicas, que serían M2 y las materialidades suprasubjetivas abstractas, por encima de las voluntades individuales, que serían M3. La última letra, ahora sí, del espacio ontológico materialista es E, y E designa al ego trascendental, en tanto que ego operatorio, humano, constructor y ordenador del mapa del mundo MI. El ego trascendental son el conjunto de operaciones históricas de los sujetos que filtran, digámoslo así, los contenidos de M que dan lugar a MI, organizando dichos contenidos a lo largo de tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3, en tanto que realidades antrópicas, como digo, dadas a nuestra escala y opuestas a la materia ontológico general M. Lo primero de todo, se ha de remarcar que el ego trascendental, vamos a decir lo que no es, no es una entidad abstracta situada fuera del mundo, al estilo, por ejemplo, del motor inmóvil aristotélico, sino que es una materialidad más que forma parte de él y que desempeña un papel esencial en su constitución. El ego trascendental hace alusión, para decirlo de forma sencilla y rápida, al sujeto histórico consciente que traza el mapa del mundo MI, en tanto que entendido como una singularidad inmanente a la historia, que, explicado de una forma sencilla, recoge todas las operaciones M1 de los cuerpos orgánicos entre los sujetos y entre esos sujetos y los materiales, dados en la naturaleza, recoge también las percepciones, las sensaciones, los estados psicológicos subjetivos M2 que se producen en conjunto con las operaciones de dichos sujetos y los procesos institucionales mediante los que se construyen principios subjetivos M3, por encima de las voluntades individuales, como decía. Y bueno, en este sentido, la idea de ego trascendental da cuenta, desde el presente, de todas las ampliaciones históricas del mundo MI y lo totaliza bajo la siguiente fórmula, que es la fórmula E es igual a M1 unión M2 unión M3. Un pequeño apunte con respecto al símbolo lógico de la unión. En la teoría lógica de conjuntos, la unión sucede cuando tenemos dos o más conjuntos distintos de elementos y los unificamos en uno solo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales N, es la unión del conjunto de los números pares positivos P y el conjunto de los números impares positivos I. Por tanto, al escribir que E es igual a M1 unión M2 unión M3, pues, se está diciendo que E como conjunto es igual a la unión del conjunto M1, M2 y M3. Dado que E totaliza a MI, ¿no? Con sus tres géneros de materialidad, tampoco, que esto lo he oído en una ocasión, tampoco cabe referirse al ego trascendental al modo de una conciencia histórica. No es una conciencia histórica, pues, porque al igual que sucede con la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica rótulo acuñado de manera metafísica, porque la memoria es una capacidad del sujeto operatorio individual, ¿no? Y no es una habilidad grupal transversal a las generaciones, ¿no? Pues, la conciencia es individual y no una capacidad, como digo, grupal transgeneracional. El ego trascendental en ningún caso es conciencia histórica, porque no incluye solamente componentes psicosugetivos de la conciencia M2, sino que también hay componentes M1, como son los sujetos interaccionando con los materiales, también hay componentes M3, como serían los principios objetivos que se segregan a lo largo de todos los procesos institucionalizados, ¿no? De acuerdo con esto, esta es una cuestión crucial que hay que, vamos, que tenemos que resolver para entender luego la crítica Zizek. ¿De dónde viene la llamada trascendentalidad del ego? Es decir, ¿por qué es ego trascendental, no? En el materialismo filosófico. Pues, la trascendentalidad del ego solo ocurre bajo la condición de que éste desborda, tanto en tiempo como en espacio, las operaciones, la conciencia y las construcciones supersugetivas de cualquier sujeto empírico individual, ¿no? Y desborda, también, cualquier conjunto de sujetos, de operaciones y de construcciones supersugetivas que no agoten en su totalidad la construcción histórica del mundo M1. Es decir, con ejemplos sencillos, la trascendentalidad del ego se produce en tanto que el ego desborda mis propias operaciones y conciencia, las operaciones, conciencia y construcciones supersugetivas, por ejemplo, de Isaac Newton, las de los filósofos griegos, o las operaciones, conciencia y construcciones supersugetivas de los científicos que diseñaban la bomba atómica en el proyecto Manhattan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas operaciones no son iguales al mundo M1, no totalicen el mundo M1, no lo consuman, no lo agotan, puesto que no recogen todo lo que hay en el mundo M1. Esto nos hace ver que en todo momento estamos ante una trascendentalidad positiva, no metafísica, porque dicho desborde operacional y transgeneracional del ego siempre se produce dentro del trayecto histórico, institucional y nunca fuera de él. Esta es la cuestión. Con esto, el ego no es visto como ego espiritualista o psicologista, sino como ego lógico, operatorio y constructivamente corpóreo. Y digo corpóreo porque son los sujetos de carne y hueso, los constructores de esta idea. Un ego que engloba y articula los tres genos de materialidad a través de sus grupos de transformaciones institucionalizadas, oponiéndolas a la materia ontológica general M. Sin la idea totalizadora de ego trascendental, pues no puede entenderse el mundo que nos envuelve en la actualidad, el cual para suceder, tal y como lo vemos en el presente, ha tenido que sufrir todo un proceso histórico evolutivo hasta suceder, tal y como lo vemos en la actualidad. Y en el que han intervenido multitud de sujetos con sus respectivas operaciones en sus respectivos contextos, como puede ser la capacidad lingüística humana, la racionalidad institucional, las ciencias, la filosofía, el arte, las costumbres sociales, la tecnología, etc. De igual manera, pues sin el ego tampoco se puede entender el mundo M.I., ni la materia ontológica general, ni los tres genos de materialidad. Ahora bien, esta es una cuestión importante también. ¿Por qué y cómo el ego trascendental funciona a modo de enlace entre la materia ontológica general M y la materia ontológica especial M.I.? Es decir, ¿por qué el ego funciona a modo de conector entre ellas? ¿Por qué y cómo? Una cuestión que, como digo, primero hay que aclarar para entender luego la crítica que vamos a hacer a Zizek. Como se sabe, el materialismo filosófico, para no caer en metafísica, originariamente parte siempre de la finitud antrópica de M.I. y a partir de ella, pues se deduce la existencia infinita de M. Esto es, debe quedar claro que la deducción de la infinitud de M, la deducción de la infinitud de M deberá surgir, en todo caso, a raíz de la finitud de M.I. y nunca al revés. Y eso es así porque toda ontología que concierne al hombre como sujeto operatorio finito, que es, deberá partir de los límites de su propia finitud. Y cualquier asunto contrario, pues estará destinado inevitablemente a la metafísica, ¿no? Como podría ser, por poner aquí un ejemplo muy fácil, vamos, para entenderlo de forma rapidísima, el caso del cristianismo, ¿no? El caso del cristianismo es al revés, porque dado que en el diario ontológico del cristianismo se parte primero de la infinitud, que es Dios, y a partir de esa infinitud se segregan o se producen todas las cosas finitas, ¿no? Dios creó el mundo, ¿no? Pero claro, esto es metafísica. Entonces, en cambio, en el materialismo filosófico, todas las ideas trascendentales tendrán su origen, tendrán su génesis dentro del mundo inmanente y nunca fuera de él. Pues como pueden ser, por ejemplo, el dios de los filósofos o de las religiones, que tal y como se establece en el animal divino de Gustavo Bueno, pues el dios de los filósofos tiene su génesis en la relación entre los hombres y los animales, cuando se domestican los animales, entre la relación entre los hombres y los astros, cuando se ve que los astros son piedras que están dando vueltas alrededor de la tierra, pues expulsa a Dios fuera del mundo, y entonces, pues Dios ya queda fuera del mundo. Pero claro, el origen no es al revés, es decir, es inmanente, de la finitud hacia la infinitud. Entonces, en la materia M se incluye, además de todo lo que hay, todo lo habido por haber, como puede ser, por ejemplo, la realidad anterior a los primeros seres vivos, la realidad futura que tendrá lugar dentro de mil años, ¿no? O la materia presente situada a millones de años luz, que actualmente desconocemos. Ahora bien, como decía, ¿cómo podemos intuir M a partir de MI si todas estas cosas no aparecen, de hecho, en nuestro mundo MI? ¿Mediante qué procesos llegamos a deducir la infinitud de M a partir de la infinitud de MI, en tanto que el ego trascendental juega un papel crucial en este asunto? Pues veamos estas explicaciones con una cuestión sencilla. A día de hoy podemos afirmar con certeza absoluta, y vamos, esto es un hecho innegable, es innegable, podemos afirmar con certeza absoluta que el tamaño de MI de nuestro presente es más grande, es más grande que el que había en otros tiempos pasados, como pueden ser la antigua Grecia, la Edad Media o Renacimiento, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hace 15 siglos no existían, por ejemplo, no estaban construidas teorías científicas como la teoría de la evolución de Darwin, la ley de la gravitación universal de Newton, las leyes de Kepler, ¿no? O la tabla periódica de los elementos, tampoco se disponía de tecnologías como Internet o telescopios, o tampoco se tenía conocimiento de la existencia de ciertas partes del universo, de las que ahora sí hay constancia. En definitiva, y lo vamos a ver con este esquema, el mundo antrópico MI ha sufrido un proceso de ampliación a medida que avanzaba la historia, pues entre otras cosas, como digo, se descubren nuevas galaxias, en los universos se construyen nuevas teorías científicas, o se producen, se construyen nuevas tecnologías que permiten observar la realidad de forma distinta. Digamos, de forma sencilla, que el mundo MI, que MI ha ido ganando terreno a la materia ontológica general, el mundo de forma progresiva ha ido filtrando dentro de los límites definidos de su conjunto una parte de M. Esto es lo que se ve aquí en el dibujo. Vemos diferentes mundos MI, que serían los diferentes mundos MI de los distintos presentes históricos, la última línea de MI correspondería a nuestro MI actual, luego tenemos la línea del ego trascendental, que atraviesa todos los mundos MI, porque es todo el recorrido histórico-institucional de MI, y luego tenemos M, que claro, M pues tiende al infinito, y por eso está dibujado en líneas discontinuas. Este es el asunto. Pues esa es la función totalizadora de y de conector con la materia ontológica general. Bueno, a partir de la constante reiteración en el tiempo de estas ampliaciones finitas del mundo y del hecho de que nunca lleguemos, esta es la cuestión de que nunca lleguemos a un límite en la que la realidad quede agotada, se deduce que MI, dado que siempre procedió de esta manera en el pasado y en el presente, seguirá aumentando su realidad en el futuro. En este punto es cuando, a partir del constante desarrollo de las finitas ampliaciones de MI, se deduce la infinitud de M. El hecho de que el mundo, en su recorrido histórico, nunca haya llegado a un límite en el que quede explícito su agotamiento, hace intuir o proponer la infinitud de la materia. Esta es la cuestión. Ellos así, porque M, por importantes y grandes que sean los avances y aumentos finitos del mundo MI a lo largo de los procesos históricos, nunca llegará a ser incluida dentro de M, que es lo que vemos aquí. Por mucho que avance MI, M nunca va a estar incluida dentro de MI. En ningún momento de la historia, ya sea pasado, presente o futuro, M podrá estar incluida en MI y, por ende, tampoco en el ego, como totalización del mundo que es. De aquí, que en el materialismo filosófico, M nunca está incluido en MI y M nunca está incluido en E. Esta es una tesis básica que tenemos que manejar para luego hacer la crítica a Zizek, porque esto Zizek no lo va a cumplir y vamos a ver por qué. Tesis básica del materialismo filosófico. MI está incluido en M, por supuesto, y E está incluido en M, por supuesto, pero M no está incluido en MI y M no está incluido en E. Bueno, volvemos al dibujo de antes. Pues bien, esta ampliación histórica de MI, mediante la que se deduce la materia M, solo se puede explicar y poner de manifiesto en el presente a través del ego trascendental, como se ve ahí. Ante todo porque es el sujeto histórico, operatorio, consciente, ego trascendental, el que ha ido trazando poco a poco el mapa del mundo, ¿no? En este punto en el que nos percatamos, por medio del ego trascendental, de que el mundo ha experimentado un proceso de maduración y de ampliación, al mismo tiempo, pues, que iba filtrando por sus coordenadas una parte de la materia M infinita, es cuando se ve claramente que M se propone a partir de MI, pero siempre por medio del ego trascendental. Esto es, el ego trascendental funciona a modo de conector entre la materia ontológica general y la especial. Con todo, si M se deduce a partir de MI, pero por medio del ego trascendental, es porque es la propia idea de ego trascendental la que da cuenta de la reiterada y paulatina ampliación histórica del mundo y, con ello, de que en todos los pasados siempre hubo una materia que no estaba incluida dentro del mundo de MI. En consecuencia, el presente que vivimos ahora no es una excepción a este proceso histórico del que formamos parte, por lo que nosotros también somos conscientes de que, en la actualidad, más allá de la finitud de nuestro mundo, pues existe una materia M que desconocemos y que no está incluida en MI. De un modo similar, esto ya como apunte, ¿no?, de un modo similar se llega a deducir en el materialismo filosófico que la materia ontológica general está regida por la simple que, ¿no? La cuestión es esta, si nosotros nunca hemos visto la materia ontológica general ni hemos estado ahí operando con ella, ¿cómo sabemos que está regida por la simple que, no? Pues del modo siguiente. Ello sucede así porque si por medio del ego trascendental podemos saber que el mundo MI ha estado siempre regido por la materia ontológica general, por la simple que, perdón, tanto en su recorrido histórico como en el presente y tenemos que MI está incluido en M, ¿no?, al ser MI una parte de M, se deduce que si dicha parte de M ya está regida por la simple que, el resto también lo debería estar. Pues suponer lo contrario llevaría a M a estar internamente compuesta por contradicciones insalvables que impedirían su existencia. ¿Por qué? M no puede estar regida por la simple que y el holismo al mismo tiempo. Es que esto es una contradicción, ¿no? No puede ser que algo esté relacionado con algo y que todo esté relacionado con todo al mismo tiempo. Es como decir, pues que esta mesa es redonda y cuadrada a la vez. Por tanto, si sabemos que MI como parte de M que está regido por la simple que, necesariamente el resto de M también lo debería estar. Bueno, ahora ya sí, una vez expuesta a grandes rasgos la idea de ego trascendental, el materialismo filosófico, es hora de cribar y de estudiar críticamente el ego de Slavos y Zizek. Para ello, tal y como se dijo al principio, pues primero se tendrá en cuenta el trasfondo del ego evolutivo de Zizekiano, procedente del psicoanálisis de Freud y Lacan, y después se procederá a la crítica del ego de Zizek. Entonces, vamos con Freud y Lacan, muy rápido, y luego ya nos metemos con Zizek. Es necesario pasar por aquí. Entonces, ya quedó analizado en la obra del ego trascendental que acabo de mostrar, de bueno, que el yo, el ego de Freud, se pone en contacto por medio del superego con un yo trascendental depositario de ideales infinitos, como Dios, la nada, la muerte o todo. Estos análisis de bueno los vamos a dar por válidos, ya están hechos, yo no los voy a repetir, así que yo parto de aquí, ¿vale? Dice, bueno, constatamos en resolución cómo el yo del psicoanálisis freudiano, además de sus componentes categoriales, biológicos o psicológicos, implica componentes trascendentales, que Freud reconstruye mediante el recurso ideas que ya no son psicológicas ni biológicas, tales como Dios, nada o todo. Vamos con Lacan, entonces. Conclusiones similares se obtienen con Lacan. Bueno, en Lacan, esto es complejo porque el psicoanálisis es muy oscuro, pero nos tenemos que meter, yo luego voy a intentar hacer lo más ameno posible. En Lacan el yo, el ego, no es innato y empieza a constituirse después del nacimiento por medio de dos fases, ¿no? La primera es la fase de lo imaginario y la segunda la fase de lo simbólico. En la primera, que es la fase de lo imaginario, pues tiene que ver con el estadio del espejo que ocurre entre los 6 y 18 meses de edad, en la que el sujeto construye su identidad a partir de su reflejo en el espejo o a partir de la imagen externa e idealizada de la madre. El yo psicológico se construye en la fase de lo imaginario, que se construye en esta fase, se reduce a aspectos puramente psicológicos elementales, relacionados con la percepción y con la identidad de sí mismo, por lo que en esta fase de lo imaginario no hay ningún rasgo de ningún tipo de trascendentalidad en el ego. Sin embargo, cuando el yo psicológico propio de lo imaginario entra en contacto con lo simbólico, pues aparece la singularidad que Lacan llama el gran otro y que luego va a utilizar Cizek, y con ella empieza el momento en el que el yo se carga de componentes trascendentales. Ello sucede porque cuando el sujeto, a partir de los dos años de edad, entra en el orden de lo simbólico, que es el orden del lenguaje y de la cultura, el yo psicológico de lo imaginario ya no es suficiente y tiene que forjarse una identidad simbólico-cultural. Dado que el sujeto continúa abarrado, vacío, porque no se puede atribuir una identidad cultural a partir de sí mismo, no puede adjudicarse una yodicidad, como digo, cultural, por él mismo tiene que tomar prestada su identidad a partir del gran otro. El gran otro, en resumidas cuentas, representa el orden simbólico-lingüístico de la cultura en la que está inmerso el sujeto. El gran otro de Lacan funciona, digamos, al modo de un titiritero que mueve los hilos, que habla a través de nuestro cuerpo, es la red simbólica que estructura nuestra sociedad y vertebra la alineación del individuo en el orden cultural y puede, esta es la parte importante, puede mostrarse a partir de cualquier contenido simbólico-cultural, hegemónico-dominante, como puede ser cualquier ideología o religión. En Lacan el poder de influencia del gran otro sobre el sujeto será total, hasta el punto de que el gran otro se adentra en el inconsciente del individuo, manipulando y manejando sus operaciones y deseos. En este punto dirá Lacan, el inconsciente es el discurso del gran otro, porque nuestras ideologías están en nuestro inconsciente y nos manipulan. Y luego dirá, el deseo es siempre el deseo del gran otro, las ideologías y las religiones desean por nosotros. Por este motivo el yo, el ego, siempre estará barrado, siempre estará repleto de traumas, porque no se puede dar una constitución, una identidad a partir de sí mismo, está anulado completamente. El punto crucial reside en que en Lacan el gran otro se adentra en la interioridad psíquica del ego, se apodera del sujeto y con ello el yo subjetivo es capaz de ponerse en contacto con ideales metafísicos infinitos de carácter trascendental que desbordan los límites psicológicos subjetivos en medios. Vamos a ver una cita, para ya pasar con Lacan, en el que, si no se ve bien os la veo, en el que Zizek habla del gran otro lacaniano. Dice Zizek sobre el gran otro Lacan, antes que nada el gran otro aparece como una agencia oculta que mueve los hilos, que maneja el espectáculo entre bastidores, la divina providencia en la ideología cristiana, la astucia de la razón hegeliana, la mano invisible del mercado en la economía mercantil, la lógica objetiva de la historia en el marxismo-leninismo, la conspiración judía en el nazismo, etc. En resumen, la distancia entre lo que queríamos lograr, el resultado efectivo de nuestra actividad, y el excedente del resultado respecto de la intención del sujeto, se encarna de nuevo en otro agente, en una especie de metasujeto, Dios, la razón, la historia, el judío, etc. El gran otro puede funcionar como un reaseguro tranquilizante y fortalecedor, la confianza religiosa de la voluntad de Dios, la convicción del estalinista de que es un instrumento de la necesidad histórica, o una aterrorizante agencia paranoica, como es el caso de la ideología nazi, etc. En definitiva, en Lacan se puede apreciar como el yo psicológico de lo imaginario, por medio del gran otro, pasa a ser depositario de ideales infinitos que sobrepasan la subjetividad interna del sujeto M2, como podrían ser Dios o los contenidos metafísicos, la historia, el judío, la razón, los contenidos metafísicos supersubjetivos de cualquier ideología. En tanto que esto sucede, el yo psicológico se carga de componentes trascendentales. Debido a la continuidad entre el psicoanálisis y la filosofía cisequiana, una vez que queda aclarada, al menos en términos amplios, la presencia de componentes trascendentales en Freud, que esto ya lo hizo el profesor Bueno, y en Lacan, que lo acabamos de ver aquí de forma rápida, pues resulta más sencillo abordar el ego de Slavos y Sec. Antes de nada, en tanto que el ego trascendental es totalizador de los tres géneros de materialidad, como decía, es necesario hacer un repaso crítico de las operaciones que se dan dentro de la ontología especial de CICEC, es decir, de las operaciones que se dan dentro del mundo MI de CICEC. Es necesario, si queremos hablar del ego trascendental, hay que hablar de la ontología especial de CICEC. Pero lo vamos a hacer muy brevemente. Y bueno, digo repaso porque esto ya lo abordé en otras conferencias y artículos, aquí no lo voy a repetir otra vez, por lo que solo daré una versión generalísima del asunto para que la exposición de hoy conserve el equilibrio de su discurso. Aquí tengo, en estas dos tablas, se realiza una reconstrucción de la ontología de Slavos y Sec, desde las coordenadas críticas del sistema del materialismo filosófico, pues poniéndole a vista las correspondencias. El caso, con esto vamos rapidísimo, el caso de CICEC es un monismo mundanista, en ontología general, que se refleja, que resuena, al modo de formalismo secundario en ontología especial. Un monismo en el que, como acabo de decir, todo terminaba siendo M2, todo era M2, esto es muy común en el psicoanálisis. ¿Por qué? Pues en ontología especial no hay una fórmula rigurosa para M1, no hay M1 en CICEC. Esto se debía a la influencia del idealismo de la conciencia de Lacan, en el que la conciencia se reducía únicamente a procesos psicológicos-lingüísticos M2, dejando de lado los componentes M1, pues como pueden ser neuronas, neurotransmisores, impulsos eléctricos, etcétera, componentes que no hablan a ningún sujeto, pero que de hecho forman parte de la conciencia, y también debido a la influencia del idealismo objetivo de Hegel. El idealismo objetivo de Hegel en el que se tiende claramente a despreciar la naturaleza M1, en tanto que la naturaleza es antítesis y autonegación de Dios. En suma, M3 se incluye en M2, por lo que decíamos, pues el gran otro M3 como ideología simbólico-cultural está alojado en el inconsciente, M2, que es una parte de M2, el inconsciente, y manipulando al inconsciente desde esta posición. En otras conferencias, esto también lo tengo que apuntar, ya argumenté acerca de la implantación política de Slavoj Zizek, en la obra en la que Zizek partía de la izquierda definida comunista, sobre todo por las fuertes y repetidas reivindicaciones que hace al ideario de Lenin, sin embargo, al realizar tantas divagaciones fuera de los límites nosológicos del Estado, la izquierda de Zizek termina por perder su carácter político estricto, y degenera en una izquierda indefinida, divagante, que a día de hoy se muestra al modo de una izquierda indefinida, divagante, revolucionaria y contracapitalista. Pues bien, todo el posicionamiento revolucionario contracapitalista, que acabo de decir de Zizek, se realiza siempre bajo las estructuras del formalismo secundario ontológico especial. En el plano de la antología general, la antología general M, se incluía dentro del mundo MI, aquí por eso de Zizek cae en metafísica por completo, la Kahn y Zizek definen lo real, como aquella realidad bruta que todavía no ha sido simbolizada, ni atrapada por los dominios del lenguaje, es decir, en este sentido, pues desde el materialismo filosófico, en las correspondencias se podría decir que hace alusión a la materia ontológico general, a la materia carente de forma, a la ontología general, como digo, lo que pasa es que en un principio, que este es el momento uno, lo real parece que se identifica con la ontología general, momento uno, pero al igual que sucede con la sustancia de Hegel, este real termina expresándose en términos ontológicos especiales por medio de M2, en concreto a través del sujeto barrado, del sujeto vacío, porque luego, como veremos, el sujeto va a ser lo mismo que la nada. En Zizek, el sujeto no desea ni piensa por sí mismo, como decía, está barrado, porque es todo el aparato ideológico simbólico M3 del capitalismo, el que desea y piensa en su lugar, imponiendo al individuo un mandato al goce por medio del consumo masivo de viernes y servicios, etc. Lo real se expresa en términos ontológicos especiales porque se manifiesta por medio del sujeto M2. El sujeto termina expresándose como una materia bruta, carente de forma, al que no le queda otro remedio que tomar siempre prestada su identidad a través del otro día de fuera, ya sea su propia madre, su imagen en el espejo o el gran otro capitalista. Precisamente para el sujeto, para formarse con alguna de las tendencias o ideologías hegemónicas. Y con ello la antología general se incluye dentro del mundo MI y aquí es donde empieza su metafísica. Vamos a ver, aquí con esto lo que debe quedar claro, con respecto al ego, es que el mundo MI de Zizek solo está compuesto por M2 y M3, porque estas conclusiones de la antología especial repercutirán después en la crítica al ego de Zizek. Ahora ya nos vamos metiendo un poco en el ego de Zizek, pero luego ya vamos a ir a los desajustes, que esta es la cuestión más interesante de la ponencia. Entonces, sin embargo, el ego zizekiano, aunque arrastre las nociones generales del ego de Lacan, como acabamos de ver, de ninguna manera se agota en el psicoanálisis lacaniano. Ello es así porque tal y como sucede a lo largo de su filosofía, pues el ego también va a contener elementos que son extraídos del ideario comunista de Lenín y del monismo histórico de Hegel. Es decir, Zizek va a aportar algo nuevo al ego de Lacan. De forma esquemática, las nuevas contribuciones inspiradas a partir de las nociones lenistas y hegelianas que el ego de Zizek imprime en el ego lacaniano son las siguientes, en concreto son dos. La primera es que el ego de Zizek, por medio de las constantes inspiraciones tomadas a partir del ideario de Lenín, concede al ego lacaniano una implantación política particular. Es decir, el ego trascendental aquí va a estar implantado políticamente, luego lo vamos a ver. Y esta implantación política son las pretensiones de revolución contracapitalista. La segunda novedad es que el ego de Zizek, dentro de los contornos del monismo histórico hegeliano marcados por el idealismo objetivo, el ego de Zizek se desarrolló a lo largo de una evolución histórica necesaria a la revolución contracapitalista futura y definitiva. Es decir, en Hegel es el espíritu absoluto, en Marx el monismo histórico se ve con la revolución del proletariado, en Zizek se va a ver con el final de la historia como revolución contracapitalista. Bueno, voy a desarrollar brevemente las dos novedades de Zizek y luego ya vamos al apartado crítico. En lo que respecta al punto 1, a la primera novedad, del mismo modo que sucedía en Lacan, la fase de lo imaginario en la que tiene lugar la formación del yo, del ego, por medio del estadio del espejo, pues posee poca importancia para Zizek y queda reducidamente a procesos psicológico-perceptivos preedípicos, entre los 6 y 18 meses, en los que el sujeto aún no ha tomado contacto con la parte crucial de la realidad, que es lo simbólico. De igual manera ocurre en Lacan. En la filosofía de igual manera ocurre en Lacan, que como digo, en la filosofía de Zizek, una vez que el sujeto se adentra en lo simbólico, debido a su incapacidad para darse su propia identidad a partir de sí mismo, tiene que tomar prestada su yoicidad por medio de la singularidad simbólico-cultural del gran otro. Ahora bien, la diferencia entre Zizek y Lacan decide en que si en Lacan lo simbólico y el gran otro hacían alusión al orden simbólico-cultural general de normas y leyes que oprimen y traumatizan el yo psicológico, en cambio, Zizek desarrollará una fuerte tendencia en sus análisis filosóficos del presente implantados políticamente en contra del capitalismo, a reducir esta singularidad del gran otro a la forma específica del sistema capitalista, que es como la ideología dominante. En este sentido, el gran otro, que en Lacan ya poseía un carácter perverso y opresor frente al ego psicológico, en Zizek sigue jugando esta misma faceta dominante, opresora sobre el sujeto, pero claro, en su caso concreto, el gran otro se muestra encarnado, se muestra bajo las carnes del sistema capitalista. Un sistema capitalista que según Zizek se mantiene estable porque el gran otro del capitalismo M3 somete a los egos individuales desde su inconsciente particular, porque el capitalismo se mete en nuestro inconsciente, generándonos traumas psíquicos que nos impiden percatarnos de la necesidad de la revolución. Ante todo porque los contenidos ideológicos simbólicos del gran otro M3 del capitalismo se adentran en el inconsciente M2 del sujeto y desde ahí piensan y desean por él, obligándonos a consumir, etc. Esta teoría zizekiana del yo, aunque pueda ser expuesta desde categorías puramente psicológicas, es sin embargo depositaria de muchos componentes institucionales. Es decir, aquí vamos a ver cómo el ego de Zizek, que en principio aparece como una categoría M2, se va a ir cargando ya de componentes institucionales y luego trascendentales. Pero el ego de Zizek es sobre todo el resultado de los procesos de dominación y opresión ideológicos simbólicos que producen las instituciones del capitalismo sobre el sujeto psicológico. Más que nada porque el ego, al estar censurado desde el principio, se constituye por medio del escenario simbólico hegemónico que envuelve en presente, que son las normativas ideológicas impuestas por las instituciones del sistema capitalista. En cuanto a la segunda novedad, en lo que respecta a la segunda novedad, el gran otro como singularidad simbólico-cultural que representa la ideología dominante, en Zizek, a diferencia de en Lacan, puede dejar de expresarse como orden simbólico generador de traumas y represiones para convertirse en todo lo contrario. Es decir, en una entidad que cumple funciones sanadoras y liberadoras en el ego. Una cuestión que en Zizek sucederá siempre y cuando se consiga que el ideario simbólico de la revolución contracapitalista adquiera el rol del gran otro, es decir, de ideología hegemónica dominante. Por medio de la filosofía hegeliana, Zizek ofrecerá la posibilidad de concebir al gran otro como singularidad simbólico-ideológica liberadora, siempre y cuando, como digo, este gran otro se esté identificando con el ideario de la revolución contracapitalista, dada como punto último, final y sublime de la historia. Entonces, aquí se ve como Zizek recoge la particularidad de la filosofía de Hegel relacionada con el monismo histórico en la que la historia, pues, desde sus orígenes avanza de forma predeterminada hacia un punto final definitivo en el que se darán los mayores grados de excelencia. En el caso de Zizek, digámoslo así, el espíritu absoluto adquiere la forma de revolución contracapitalista sanadora y liberadora de la traumática coerción del sistema capitalista. A ver, esta entonces, esta teoría zizekiana muestra un ego repleto de carencias, un ego incompleto y perturbado cuando está dado dentro de las estructuras capitalistas, sin embargo, pues, puede optar hacia una evolución superior, hacia una curación de sus traumas y deseos reprimidos cuando incluye dentro de sí la necesidad futura, aun por venir de la historia en forma de revolución contracapitalista, ¿no? Una revolución contracapitalista que, pues, como punto más desarrollado de la historia, siempre ha estado, según Zizek, inscrita en el inconsciente de los sujetos como un deseo reprimido que no ha conseguido cristalizar de forma definitiva en nuestros días, debido a la perversa coerción del sistema capitalista. Aquí es cuando el yo zizekiano, pues, desborda por completo las categorías psicológicas hasta el punto de contener dentro de sí, pues, componentes tan trascendentales como es la necesidad histórica futura en forma de revolución contracapitalista, ¿no? En general, y aquí vamos a ir aunando lo que he dicho, tal y como se aprecia, el yo, el ego de Zizek, es una entidad no innata que se construye siempre a partir de singularidades externas, primero a través de la madre, ¿no?, y del reflejo de sí mismo en el estadio del espejo y en la fase de lo simbólico a través del gran otro. A lo largo de su constitución, el ego, el ego zizekiano, nunca queda circunscrito exclusivamente dentro de categorías psicológicas y termina por acoger en su seno gran cantidad de componentes institucionales, como es la institución antropológico-histórica de la familia, ¿no?, cuando ese ego se construye a través de la madre, y o como es todo el conjunto de instituciones ideológicas del sistema capitalista, pues que configuran la constitución interna, la identidad del sujeto, ¿no? Pero entonces tenemos que el ego de Zizek tiene componentes psicológicos, tiene componentes institucionales, la institución de la familia, las instituciones capitalistas y ahora vamos a ver los componentes trascendentales del ego de Zizek. Como digo, a su vez ya nos estamos metiendo en las cuestiones importantes de la conferencia, a su vez el ego de Zizek, por medio del gran otro, puede llegar a desbordar los límites categoriales relacionados con la sucesión de generaciones de sujetos y tener acceso así a ideas infinitas de carácter trascendental que rebasan la inmanencia, ¿eh?, como son, pues por ejemplo, la idea de Dios o la idea de nada. Esto en Zizek aparece en muchas ocasiones, pero bueno, yo he traído dos representativas porque no puedo traer más, vamos a verlas rápidamente. Dice Zizek, este espacio simbólico actúa como parámetro respecto del que puedo medirme, por eso el gran otro puede personificarse o reificarse en un simple agente, el Dios que vigila desde el más allá a mí y a cualquier persona existente o la causa que me compromete, libertad, comunismo, nación, por la que estoy dispuesto a dar la vida. Mientras hablo, nunca soy un pequeño otro, el gran otro siempre está ahí. Como se aprecia en la primera cita, el gran otro, pues que está incluido dentro de la subjetividad del individuo, puede jugar el papel de depositario de ideas tan trascendentales como es la idea de Dios que vemos aquí. Otra cita, para reforzar esto que estoy diciendo. Dice Zizek aquí, En el nivel del deseo, esta actitud de robar significa que el deseo es siempre deseo del otro y nunca inmediatamente mío, solo deseo un objeto en cuanto es deseado por el otro. De modo que el único modo que tengo de desear auténticamente consiste en rechazar todos los objetos positivos de deseo y desear la nada en sí. Una vez más, advertimos la homología con Nietzsche, Un querer puede ser un querer querer, un querer que quiere quererse, solo en cuanto un querer que quiere activamente la nada. Y aquí dice, esta nada representa, en última instancia, al propio sujeto. Es decir, el significante vacío es insignificado que representa al sujeto. De modo que el sujeto no está directamente incluido en el orden simbólico, está incluido en el punto mismo en el que se derrumba la significación. En esta segunda cita, el sujeto está dominado por el conjunto de ideologías simbólico-culturales del gran otro hasta el punto que el individuo no puede desear por sí mismo, porque es el conjunto de ideologías del gran otro capitalista el que desea por el sujeto. Por lo que la única forma que tiene el sujeto de desear con libertad y al margen de toda coerción consiste en desear la nada en sí, pero claro, la cuestión problemática es que aquí el sujeto solo puede ser el mismo libre de coerción cuando desea la nada y entonces el sujeto en sí queda propuesto como la nada misma, por lo que rebasa sus límites finitos para abrazar componentes tan trascendales como es la idea de nada. En definitiva, desde las coordenadas etique del materialismo filosófico, en la teoría de CIC, que el ego implica componentes M1, teniendo en cuenta que el sujeto psicológico necesita de un cuerpo orgánico sobre el que sostener su subjetividad mental, aunque emic, como vimos, M1 no se tiene en cuenta, debido sobre todo a la fuerte influencia del idealismo de la conciencia de Lacan. El ego etique de CIC implica también componentes M2, como veíamos, que son los deseos, el pensar, las fantasías, las represiones traumáticas psicológicas, la idea de yo, etcétera, pero, y esta es la parte crucial, también componentes institucionales M3, los de la institución de la familia, los de las instituciones opresoras del capitalismo y liberadoras del capitalismo, y, en resumen, los del gran otro, en tanto que implican modelos o estructuras normativas compartidas, que son suprasubjetivas de carácter trascendental, que trascienden las generaciones y los límites finitos materiales, como son la idea de Dios y la idea de nada. Esto es, el yo psicológico de CIC comienza constituyéndose por medio del imaginario como un sentimiento finito de emulación al otro de ahí fuera, ya sea la madre en el estadio del espejo, ya sea el reflejo de sí mismo, ya sea el gran otro del sistema capitalista, pero que termina siendo depositario de ideas infinitas de carácter trascendental, que ya no son meramente psicológicas, como son Dios, la nada o la necesidad venidera de la historia en forma de revolución contracapitalista salvadora y definitiva. Con todo, aquí se concluye que el yo cicequiano, además de sus componentes psicológicos, implica e incluye componentes trascendentales. Bueno, ahora ya nos vamos a meter en materia la crítica del ego de CICEC y ya termino, ¿vale? Un cuarto de hora más. Entonces, esta es la parte ya crucial de la exposición, la parte más importante. Una vez que ha sido comprobada la existencia del ego en la filosofía de CICEC, así como sus implicaciones trascendentales, es hora de clasificar la posición que desempeña E en MI dentro del pensamiento de CICEC, una clasificación que, como digo, pues vendrá dada bajo los criterios, como es natural aquí, del sistema del materialismo filosófico. Para ello, en todo momento se debe tener en cuenta que en este punto, en el punto que estamos ahora, del ego trascendental, ya no es pertinente el tipo de interacciones que se dan entre lo imaginario M2 y lo simbólico M3, cuestión que acabo de tratar anteriormente de forma resumida lo que tiene que ver con el espacio ontológico especial CICEC-iano, sino que más bien, lo que resulta de importancia es si M2 y M3 desempeñan alguna presencia relevante con respecto al ego trascendental de la filosofía de CICEC. Es decir, se trata de ver si el ego juega algún papel decisivo como figura totalizadora del mundo M y CICEC-iano, en tanto que el mundo M y CICEC-iano está compuesto por M2 y M3. Ah, bueno, sí, aquí me gustaría realizar un apunte, que es que de ahí, de esto que acabo de decir, que el símbolo lógico utilizado en el ego trascendental sea la unión y no la inclusión. Las inclusiones son propias de las operaciones que se dan en la ontología especial, pues cuando en los diferentes formalismos metafísicos, primario, secundario, terciario, los géneros de materialidad se incluyen los unos de los otros, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, en filosofía del lenguaje, cuando M1 y M2 es un formalismo terciario, porque M1 y M2 se incluyen dentro de M3, ¿no? Y el mundo M acaba siendo M3. Sin embargo, dentro del plano del ego trascendental en el que nos estamos moviendo ahora, ya no interesan estas operaciones de formalismos, dado que lo relevante de E es su función totalizadora, unificadora, de ahí la unión de los géneros de materialidad a lo largo del recorrido histórico. En E ya no importan las operaciones entre los géneros de materialidad, sino solamente la presencia totalizada en tanto que partes constituyentes de MI. Y es por esta razón por la que el profesor Bueno, pues siempre reservaba la inclusión para los formalismos ontológicos especiales y la unión siempre la reservaba para el ego trascendental. De ahí que la fórmula del ego trascendental, pues sea, es igual a M1, unión M2, unión M3, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con los criterios del sistema del materialismo filosófico, que el sistema del materialismo filosófico ha establecido en la obra del ego trascendental de Gustavo Bueno, se distinguen ocho teorías posibles sobre la posición de E en MI. Estas ocho. Entonces, esta es una cita de Bueno, y dice aquí el profesor Bueno, ocho teorías posibles sobre la posición de E en MI. La primera es igual al conjunto vacío, la segunda es igual a M1, la tercera es igual a M2, la cuarta es igual a M3, la quinta es igual a M1, unión M2, la sexta es igual a M1, unión M3, la séptima es igual a M2, unión M3, y la octava es igual a M1, unión M2, unión M3. Bueno, de estas ocho teorías, como ya sabéis, la octava es la posición del materialismo filosófico, una posición, pues, que el ego cumple la función totalizadora del mundo MI, porque tiene en cuenta los tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3. La primera posición sería una posición, pues, que dice que el ego es igual al conjunto vacío, es decir, dentro del ego no hay nada, el ego no existe, ¿no? Y las posiciones de la 2 a la 7 serían posiciones de carácter reduccionistas con respecto al ego, porque en el ego faltaría o uno de los géneros de materialidad o dos de ellos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del quinto en el que falta M3. Bien, con esto aquí puesto, la cuestión es la siguiente. Dentro de estas ocho teorías se pueden clasificar las diferentes posturas que los distintos filósofos han adoptado a lo largo de la historia de la filosofía. Y como es natural, en consecuencia, debería ser posible clasificar la posición que mantiene el ego de Zizek con respecto al ego dentro de estas ocho teorías, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora, vamos a rechazar las posiciones, siete de ellas, que no van a encajar con el ego zizekiano, vamos a decir por qué no encajan, y luego, finalmente, nos vamos a quedar con la posición que, de hecho, sí encaja con el ego de Zizek y vamos a decir también por qué. Aquí, justificado de forma crítico-racional las cosas. Entonces, vamos allá. La posición primera. La posición uno, en la que el ego es igual al conjunto vacío, pues no encaja en absoluto con la posición asumida por la filosofía de Zizek. Según esta perspectiva, la posición primera, no hay ningún contenido en el universo que pueda ser incluido en el ego. Sin embargo, pues ya se vio anteriormente que el ego, además de existir en Zizek, juega un papel decisivo en su filosofía. Ello es así, porque el ego zizekiano, pues además de ser depositario de sus componentes psicológicos subjetivos M2, pues un ejemplo, para que veamos que el ego de Zizek no es un conjunto vacío, sino que hay cosas dentro. Un ejemplo eran las ideas de sujeto, la idea de yo, inconsciente, traumas y desorreprimidos ocasionadas por la dinámica capitalista, etc. Recoge también el ego dentro de sí ideas trascendentales M3, que desbordan los límites particulares de la psique de cada individuo, pues como es la idea de Dios, la idea de nada, el gran otro, los contenidos capitalistas simbólicos opresores del capitalismo, la ley con sus componentes lingüístico-culturales, la necesidad histórica futura en forma de revolución contracapitalista. En definitiva, la posición primera queda descartada porque el ego de Zizek no es un conjunto vacío, sino que contiene ideas M2 de naturaleza psicológica y también contiene ideas M3 de carácter extra histórico, digamos, supersubjetivas, que desbordan, pues eso, la subjetividad M2 del individuo particular. Las posiciones 2, 5, 6 y 8 tampoco son representativas de la actitud que la filosofía zizekiana adquiere con respecto al ego. La exclusión de Zizek de estas cuatro posturas se debe a que en los puntos, como digo, 2, 5, 6 y 8, el primer género de materialidad M1 forma parte del ego trascendental y este aspecto ya resulta decisivo porque si se recuerda lo que mencioné de forma resumida con respecto a la ontología especial zizekiana, M1 está completamente desaparecido en el ego de Zizek, pues como decía, debido a la influencia del idealismo de la conciencia de Lacan y a la influencia del idealismo objetivo de Hegel. Finalmente, el ego trascendental de la filosofía de Zizek no puede contener el primer género de materialidad porque este nunca es contemplado en su ontología y en consecuencia las posiciones 2, 5, 6 y 8 quedan descartadas porque estas posiciones se incluyen en el primer género de materialidad. Es así de sencillo. La posición 3, al considerar que el ego no recoge contenidos M3, pues no puede encajar con la concepción del ego zizekiano, tal y como argumenté, el ego de la filosofía de Zizek contiene dentro de sí ideas trascendentales M3 supersubjetivas que desbordan la conciencia psicológico-individual del sujeto, pues como eran las ideas de Dios, la idea de nada, la idea de gran otro, la necesidad histórica de la historia en forma de revolución contracapitalista, etc. Y por tanto, este motivo es suficiente para rechazar la posición 3 porque esta posición no contiene M3 y el ego de Zizek sí contiene M3. Entonces, la posición 4, dado que considera que el ego no recoge contenidos M2, tampoco puede corresponder con la concepción del ego zizekiano. Según lo desarrollado anteriormente, el ego de la filosofía de Zizek contiene dentro de sí ideas psicológicos-subjetivas M2, pues como por ejemplo las ideas del sujeto, yo inconsciente, represiones, traumas, reprimidos, etc. Por tanto, este motivo es suficiente para descartar la posición 4 porque la posición 4 no incluye a M2 y el ego de Zizek sí tiene contenidos M2. Entonces, ahora ya sí, tras rechazar las posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, la posición restante es la 7 y esta es la que debería encajar con los planteamientos de la filosofía de Zizek que la filosofía de Zizek asume con respecto al ego trascendental. De hecho, así sucede por dos razones fundamentales que voy a dar aquí ahora, que es, al fin y al cabo, la presencia de M2 y M3, porque aquí no interesan las inclusiones ni las operaciones que se harán en otros regiones de materialidad, como dije. Entonces, la primera razón por la que la posición de Zizek es la posición 7, es, en primer lugar, la posición 7 asume que E es igual a M2 unión M3, relegando de esta manera de M1. De igual forma sucede con Zizek, como mencioné, debido al idealismo de la conciencia por influencia de Lacan y al idealismo objetivo por influencia de Hegel, la filosofía zizekiana, estas influencias contribuyen a que el primer género de materialidad de M1 quede excluido y queda al margen de su ontología, por lo que el mundo MI solo está compuesto por M2 y M3. El ego de Zizek nunca podrá contener M1 porque este no está contemplado en su ontología especial. La segunda razón por la que el ego de Zizek encaja con la posición 7, es que, bueno, pues eso, en segundo lugar, la posición 7 asume que E es igual a M2 unión M3, cumpliendo E la función totalizadora de M2 y de M3. De igual manera ocurre en Zizek. Según lo constatado, el mundo MI de la ontología zizekiana solo está compuesto por M2 y M3. Ya se vio que el ego zizekiano no solamente se devuelve en la subjetividad psicológica M2 por medio de ideas de sujeto, yo inconsciente, fantasía, etc., sino que también contiene ideas M3 de carácter trascendental, supersubjetivas, que desbordan las voluntades individuales de los individuos, pues como era la idea de Dios, la idea de nada, la idea de la necesidad de la historia en forma de revolución contracapitalista, etc. Por tanto, aquí concluimos, por medio de las dos razones argumentadas, pues se deduce que el ego trascendental de la filosofía de Zizek se manifiesta bajo la fórmula E es igual a M2 unión M3. Con todo, del análisis ontológico especial anterior, se dedujo que en Zizek MI es igual a M2 y M3 y los nuevos resultados relativos a la función totalizadora de E con respecto a MI muestran que E es igual a M2 unión M3, de modo que en la filosofía de Zizek E es igual a MI, pero siempre en tanto que MI es igual a M2 y M3 y E es igual a M2 unión M3. Y aquí, bueno, lo he puesto de forma esquemática, estas serían las diferencias entre el ego trascendental del materialismo filosófico y el ego trascendental de la filosofía de Zizek. Como acabo de decir, en el ego trascendental de Zizek, MI es igual a M2 y M3, pero en tanto que formalismo secundario en el que M3 se incluye en M2, MI es igual a E, y eso es igual que en el materialismo, y E es igual a M2 unión M3. Pero claro, en el materialismo filosófico, pues MI es igual a M2 unión M3, incluye M1, pero claro, en tanto que los géneros de materialidad son inconmensurables, aquí no hay formalismos, porque ninguno de ellos se puede incluir dentro del otro, esta es la cuestión. Y MI es igual a E, y E es igual a M1 unión M2 unión M3. Y ya entonces, en conclusión, terminamos en 5 minutos, con todo lo recogido hasta el momento, hasta el momento presente, a la hora de contrastar el ego trascendental del sistema del materialismo filosófico con el ego zizekiano, también con atributos trascendentales, pero en su caso metafísicos, porque contenía ideas como la de Dios, la nada y la ansiedad histórica, surgen 4 desajustes principales en el ego trascendental de la filosofía de Zizek. Vamos a verlos uno por uno. El primer desajuste principal del ego de Zizek, pues sería que en la filosofía de Zizek queda corrompido el sentido y la estructura constitutiva de E. ¿Por qué? Pues si tenemos que en la filosofía de Zizek es igual a M2 unión M3, y en el materialismo filosófico es igual a M1 unión M2 unión M3, se ve claramente como el ego del sistema del profesor bueno considera a M1 además de M2 y M3 en la totalización del mundo M1, mientras que el ego zizekiano pues deja de lado, se olvida del primer género de materialidad debido al idealismo de la conciencia, etc. De esta forma el ego de Zizek pues pierde su función de totalizar al mundo M1, porque el mundo también se compone de M1, ¿no? Con lo que el ego pues queda reducido a conciencias psíquicas subjetivas M2 y a conciencias objetivas esencializadas M3, ¿no? Corrompiéndose así el sentido y la estructura constitutiva de ego. Que esto es lo que dice bueno aquí, que es lo que pasa con Zizek, dice el profesor bueno en el ego trascendental, de hecho de otro modo, E solo es concebible como participando a la vez de M1, de M2 y de M3. Si eliminamos cualquiera de los tres campos, E desaparecerá, porque o bien quedará reducido al sujeto corpóreo o bien a la conciencia psíquica subjetiva o a una conciencia objetiva esencializada y sustantivada. ¿Qué es lo que ocurre en Zizek? Que el ego pues queda reducido a conciencias psíquicas subjetivas y a conciencias objetivas esencializadas y sustantivadas. Este sería el primer desajuste, vamos, que el ego se derrumba por completo, del mismo modo que se derrumba en M1. Entonces, el segundo desajuste sería que en la filosofía de Zizek M, M, la materia ontológica general, queda incluida dentro del ego trascendental. En el materialismo filosófico, como dije, el mundo finito MI siempre queda incluido en la materia infinita, es decir, MI está incluido en M. Y en tanto que E es igual a MI, jugando E, el papel de totalizador de los tres géneros de materialidad, E queda incluido en M. Pero, por el contrario, el materialismo filosófico nunca incluye la materia M dentro del ego trascendental, sencillamente porque M hace alusión a una realidad infinita, que sobrepasa por completo los límites finitos de MI y de E, y no es viable incluir la infinitud en la infinitud, con lo que M no está incluido en E. En cambio, en la filosofía de Zizek, bueno, esto lo desarrollé en otro lugar, pero lo voy a decir rápidamente, Zizek sí que va a incluir la materia ontológica general en el ego trascendental. En la filosofía de Zizek, lo real sin forma, que en un principio se identificaba en las correspondencias con la ontología general M, pues termina por incluirse, como digo, en el mundo MI, y como consecuencia M también se incluye en el ego trascendental de Zizek, en tanto que este era resultado de la totalización de lo imaginario M2 y de lo simbólico M3. Es decir, M está incluido en E y en Zizek. Un asunto que, como digo, ya traté detalladamente en un artículo del Catoblepas, titulado La influencia del formalismo secundario M2 en el fundamentalismo revolucionario contracapitalista de Zizek, pero bueno, que en resumidas cuentas, en un párrafo lo explico, consistía en que lo real, que es la materia sin forma, pues se manifiesta a lo largo de dos fases, a lo largo de una fase presimbólica y de una fase simbólica. Lo real presimbólico hace alusión a la materia bruta M, carente de forma, que aún no ha sido simbolizada ni atrapada en la red de los significantes, pero sin embargo ese real presimbólico se incluye dentro del mundo M en su fase simbólica. Es decir, primero en Zizek tenemos la materia bruta carente de forma, a la que no se le han puesto nombres, eso es una silla, es una realidad que no se ha visto, que no se ha catalogado desde el lenguaje. Sin embargo, ese mismo real presimbólico se incluye dentro del mundo M, en su fase simbólica, porque una parte de ese real queda simbolizada, en nuestro mundo actual nosotros damos nombres a las cosas, filtramos nuestra realidad por medio de ideologías, de religiones, de visiones del mundo, y eso real, bruto, carente de forma, queda simbolizado, se convierte en ontología especial. Entonces, digo, porque una parte de ese real queda simbolizada dentro de los dominios ideológicos suprasubjetivos M3, pero hay una parte de ese real que se resiste a ser atrapada por las redes del lenguaje y de la simbolización ideológica, la cual queda identificada con el sujeto barrado M2, porque el sujeto no podía darse una constitución a partir de sí mismo, recordad, el sujeto es la nada, entonces hay una carencia, hay una materia ontológica general que se incluye dentro de M2, de MI, y entonces esto empieza su metafísica. Lo que digo, una parte de lo real pues se resiste a ser atrapada por las redes del lenguaje y de la significación ideológica, que es el sujeto, el sujeto barrado, y con esto el sujeto pues está repleto de traumas psíquicos, porque no es más que un acto fallido de la simbolización, por ello en CISEC M se incluye en M2 y M3, en tanto que el mundo cisequiano MI es igual a M2 y M3, pues se deduce que M está incluido en MI, por tanto al jugar E el papel de totalizador de los géneros de materialidad del mundo MI, tenemos que M se incluye en E, con ello la filosofía de CISEC al incluir la infinitud de M dentro de la infinitud de E, pues recae por completo en metafísica. Bueno, el tercer desajuste, este es un poco más difícil pero lo voy a explicar rápidamente, en la filosofía de CISEC E deja de cumplir el enlace entre la materia ontológica general y la materia ontológica especial. En el materialismo filosófico, como sabemos, aunque E es igual a MI, siempre tenemos que M es distinto de E, y como decía, que M en consecuencia es distinto de E. El hecho de que E es distinto de M y que E es igual a MI, permite que E pueda jugar el papel de conector entre el mundo MI y la materia ontológica general M, dado que si M y MI fueran la misma cosa, pues la figura del ego trascendental sobraría, porque la materia ontológica especial y la general, pues ya se pondrían en contacto a través de sí mismas por su igualdad. Esto es lo que dice aquí, bueno, el ego trascendental del que hablamos en este libro es una idea lógico-material, no es lógica, simbolizada por E, que se interpreta como un enlace entre el mundo desaspectabilis MI totalizado por E y la materia ontológica general M, pero claro, esto puede suceder en tanto que M es distinto de MI. Sin embargo, de acuerdo con los resultados anteriores relativos a la ontología especial cicequiana, en la filosofía de Cicec, MI es igual a M y MI es igual a E, por lo que de aquí se deduce que E es igual a M. Dada la igualdad entre M y M, pues es imposible que E funcione entre el enlace y entre la materia, como enlace entre la materia ontológica general y la especial, pues porque al ser M y MI la misma cosa, pues ya se ponen en conexión por sí mismas a partir de su igualdad, como digo. Y entonces, claro, la figura conector A-B está de más, resulta superflua. Y ya está, el cuarto desajuste para terminar, del ego trascendental cicequiano, este ya no es tan lógico, es más teórico, que es que la filosofía de Cicec, pues tiende a reducir todo el carácter histórico institucional general del ego a procesos exclusivamente capitalistas y contracapitalistas revolucionarios. Esto es, el ego trascendental se constituye a través de la lucha maniquea, de la lucha maniquea histórica entre capitalismo y contracapitalismo. Pero claro, entonces hay una tremenda diferencia aquí con el materialismo filosófico, porque en el materialismo filosófico E no queda confinado, digamos, dentro de los dominios particulares del presente, sino que sus fronteras, pues se han ido ampliando, han ido madurando históricamente. El ego, pues ha tenido que sufrir una lenta evolución hacia el ego trascendental, no como proceso individual, pues sino como un proceso histórico, colectivo, con sus sujetos y operaciones, y un proceso institucionalizado de desarrollo, pues de la racionalidad tecnológica y político-social. Es decir, un proceso en el que las interacciones dialécticas conflictivas, de las diferentes culturas imperios, pues la antigua Grecia, el imperio romano, el medievo, el imperio británico, el español o el estadounidense, han aportado su parte a la hora de realizar la ampliación y construcción del mundo MI actual. El ego trascendental puede cumplir la función totalizadora de MI, siempre y cuando sea capaz de desbordar el mundo aspectabilis de nuestro presente, para recoger todos, y digo absolutamente todos, los procesos históricos institucionales M1, M2, M3, que han contribuido a la construcción del actual mundo MI. Aquí dice, bueno, se va a ver esto de forma, bueno, un poco mejor de la que yo lo he explicado. Dice, desde el punto de vista del materialismo filosófico, las fuentes de las que emana el significado del ego, en general, como centro indudable de la racionalidad crítica propia de la filosofía, no brota del ser mismo del ego, sino de otras fuentes, en cuya confluencia se habría configurado el ego mismo. Dice, bueno, ah, la primera fuente, que no cabe confundir formalmente, con el ego, sería la que emana de la racionalidad tecnológica radial, racionalidad, que brota de las manipulaciones de los sujetos operatorios sobre realidades objetivas, y aquí pone, bueno, hasta ejemplos, dice, palos, sílex, metales, fuego, la posición B, la parte B, dice, la segunda fuente de la racionalidad del sujeto egoiforme brota, no ya del contacto del sujeto con la realidad tecnológica radial, sino de la conexión del sujeto con conjuntos o grupos de sujetos, es decir, de lo que llamamos la realidad circular o angular del espacio antropológico, de ella saldrán las instituciones circulares, las formas de parentesco, las instituciones políticas, etc., y las angulares, pues, que darán lugar a instituciones, a las instituciones de las religiones primarias y secundarias, siempre mantenidas a distancia de la teología natural de los demiurgos, entonces, claro, sin embargo, en el ego de la filosofía de Zizek, debido a la obstinada influencia de su implantación política y fundamentalismo revolucionario contra capitalista, tiende a quedar fuertemente reducido a los procesos histórico-institucionales del sistema capitalista, y aquellos relacionados con el comunismo de la Unión Soviética, según los esquemas principales de la filosofía de Zizekiana, como veíamos, el ego de los sujetos, o bien se construye por medio de las influencias simbólico-culturales del capitalismo actual, o bien a través del ideario simbólico de la revolución contra capitalista, puesta como punto último y final de la historia, y salvadora, como digo. Claro, ¿cuál es la fatal consecuencia de todo esto? Pues la fatal consecuencia de esta perspectiva Zizekiana estriba, en que el resto de operaciones, de sujetos, de procesos institucionales, sociales, políticos, religiosos, económicos, etc., culturas e imperios, pues casi sin querer caen en el olvido, es decir, terminan por ser situados fuera de su conjunto E es igual a M2 unión M3. Desde el materialismo filosófico, aquí no se está diciendo que los procesos institucionales del capitalismo y del comunismo de la Unión Soviética no sean importantes dentro de la función totalizadora que el ego trascendental realiza con respecto al mundo MI, sino desde el materialismo filosófico lo que se afirma, de manera rotunda es que ellos no son los únicos del proceso histórico lógico del ego trascendental y tampoco tienen que ser más importantes en comparación con otro tipo de acontecimientos que forman parte del mundo MI y del ego trascendental, como pueden ser la geometría griega, el feudalismo de la Europa occidental, la teoría de la producción de Darwin, las leyes de Kepler, estos pueden ser más importantes que el par dialéctico, maniqueo, histórico de capitalismo contra capitalismo. En otras palabras, si el ego trascendental es la conciencia demiúrgica del mapa del mundo, ese mapa del mundo se compone de otras muchas más cosas, además de las cuestiones relacionadas con el par maniqueo dialéctico, capitalismo contra capitalismo. Y bueno, pues estos serían los cuatro desajustes principales del ego trascendental en Slavos y Sec, con esto termino y si alguien tiene algún tipo de crítica o pregunta, por supuesto que será bien recibida. Bueno, se te olvidó una tercera posibilidad, no tiene por qué ser solo preguntas y críticas, también puede haber elogios. Y eso, por ahí voy a empezar yo, claro, naturalmente es que no queda más remedio, a pesar de que tu exposición ha sido abrumadora, eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Acaso debido, pues yo que sé, a tu ímpetu, juventud o lo que sea, has llevado una velocidad impresionante, ¿verdad? Y ha sido a veces complicado pues ir tomando, pero bueno, yo creo que se puede entender perfectamente lo que has querido decir, sin duda alguna. Y entonces, pues yo tengo que hacer un elogio porque veo que reproduces la misma metodología que en la conferencia anterior, es decir, que llegas, nos ofreces, por así decirlo, unos resultados después de haber hecho pues una cantidad de operaciones finísimas para excluir de una de las posibilidades, o en el caso que nos ocupa, pues de siete posibilidades y no cabe más que una. Lo mismo hiciste cuando catalogaste a Sisec dentro de la izquierda divagante, porque no podía encajar en ninguna de las demás izquierdas, ¿no? Y esto a mí me parece pues que es un trabajo muy fino. Hombre, claro, por supuesto, lo podemos hacer y tú lo has hecho gracias, por supuesto, al legado de Don Gustavo. Claro, sí, efectivamente. Porque él es el que nos ofrece esas clasificaciones de la izquierda, del ego trascendental y naturalmente lo único que se puede decir es que, y este es el elogio, ¿verdad?, que tú lo sabes aprovechar, pero al cien por cien, ¿no? Y bueno, yo me he quedado pues impresionado por esa facultad que tienes tú, esa propiedad que tienes tú para hacer las exclusiones, ¿verdad?, y llevarnos a, pues eso, a la inclusión correcta que contiene naturalmente a su vez una crítica, porque criticar es clasificar. Y como tú partes de esas clasificaciones, pues realmente has hecho las dos cosas, ¿no? Ofrecernos a los que desconocemos a SISEC, pues una orientación muy oportuna y a la vez pues una crítica contundente, precisamente porque no todos los sistemas tienen esta capacidad, porque no tienen estas clasificaciones, vamos, una palabra, y esto nos viene de la tradición platónica, claro, naturalmente. Y entonces, dicho esto, que me parece que es un elogio, yo ahora lo que voy a hacer es alguna pregunta y no, bueno, vamos a empezar no por presentar alguna crítica, sino algunos comentarios que tú puedes tomar a bien, o que por el contrario, pues, vamos a ver, dos apreciaciones y después algunas preguntas. Claro, como tú te has circunscrito a la idea de sujeto trascendental, ha habido un momento en el pasaje de tu exposición que has afirmado la posibilidad de clasificar todas las filosofías a partir del ego trascendental. Entonces, esto, claro, esto tiene que ser completado, y esta es la primera sugerencia que yo haría, ¿no? Tomando como punto de referencia, pues, el libro de don Gustavo, La metafísica presocrática, donde los sistemas filosóficos, y ahora sí que utiliza el símbolo de la inclusión, pues, no se hacen solo a partir del sujeto trascendental, sino precisamente de las inclusiones y los órdenes, hasta seis, como sabemos muy bien, de, pues, mundo, sujeto trascendental y materia ontológico general. Claro, naturalmente. Entonces, claro que cabe esto, pero que sería, en todo caso, una historia parcial, porque lo que nos ofrece don Gustavo en aquella primera obra, aquella primeriza, pues, es que estas tres grandes ideas, pues, tienen que estar incluidas unas en otras, de alguna manera, ¿no? Con independencia de que a la hora de hablar de ontología general, pues, tengamos que hacer las… tenemos que ir a la teoría de clases, claro, naturalmente a la unión entre los géneros de materialidad. Bueno, esto sería, podríamos decir, la primera cuestión. La segunda cuestión, cuando también en un momento de tu exposición, o sea que, tú ahora, pues, puedes naturalmente hacer el comentario y decir, bueno, pues, sí o no, o es suficiente desde la idea de sujeto trascendental. Bueno, la segunda cuestión es aquella en la cual ha aparecido el cristianismo, que ha estado constantemente saliendo, ¿verdad? y tú lo has presentado como una, podríamos decir, como una teología natural, es decir, es decir, hablar el… hablar, pues, de… hablar Dios como algo infinito que ha creado el mundo, ¿verdad? Es decir, esta… esta noción. Pero, claro, yo no sé si tienes… si eres consciente tú de que esa es una parte de la relación entre la filosofía materialista y el cristianismo, porque luego, pues, naturalmente está la inversión teológica, donde, pues, supone que se parte del mundo, ¿eh? es en su consta, ¿eh? Esto ya lo dice… lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Hay que partir del mundo para llegar a Dios, pero también cabe la inversión teológica, es decir, no tanto hablar sobre Dios desde el mundo, que eso es lo que hace Santo Tomás de Aquino, teología natural, sino que… y Dios es infinito y es creador del mundo y está recogido precisamente en la fórmula que nos ofrece don Gustavo, bueno, enmarcada en el ordo, en el ordo de Sendy, feudalismo, sino que también cabe, naturalmente, pues, hablar del mundo, pero desde Dios. Y, claro, naturalmente, esto es lo que han practicado, pues, naturalmente, todos los idealistas, sin duda alguna, vamos, en una palabra, ¿no? Y todos los que han intentado hacer esto, pues, desde unas ideas de Dios como evidencia o Dios como, pues, eso, como gravitación, como, bueno, estas cuestiones en las que no nos podemos entretener demasiado. Entonces, naturalmente, esa es la otra posibilidad. Y, entonces, ya enlazo con una primera pregunta, ¿no? Es decir, echas estas observaciones según las cuales en tu exposición, pues, no sé de qué manera, o a lo mejor lo has hecho y no te ha dado tiempo, tienes que incorporar aquella… para hacer reconstruir la historia de la filosofía, pues, las seis fórmulas de los seis sistemas genéricos, ¿verdad? Pues, pues, naturalmente, otra idea que me ha brotado inmediatamente es preguntarte ya, esta es la primera pregunta, si tú has encontrado en SISEC alguna referencia a Feuerbach, porque has hablado de Hegel, ¿eh? Naturalmente, no tiene por qué. Yo lo desconozco, pero yo te hago la siguiente observación. Me da a mí la impresión, ¿eh?, de que todo lo que has dicho, ¿no?, a propósito de los componentes psicoanalíticos que hay en SISEC, no hay duda alguna, pero yo que recuerdo ahora mismo, es que continuamente me ha estado viniendo a la… las ideas de finitud a infinitud son centrales en la concepción que tiene Feuerbach de la religión, la teoría de la alienación, es decir, que realmente nosotros somos finitos porque hemos entregado graciosamente la infinitud a una entidad a la que llamamos Dios, y esto hay que recuperarlo. Y entonces, en Feuerbach, precisamente, la solución estaría en que el propio sujeto se hace depositario de la infinitud. Y yo como veo que… Es lo que sucede en Hegel también. Claro, 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 naturalmente. Con el héroe hegeliano, precisamente. Eso es, muy bien. Pero que Feuerbach, pues, lo borda, vamos, nos ofrece precisamente, además de esto, pues, que es una… Es decir, es una reducción, ¿eh?, de lo… pues, esto, a segundo género de… Formalismo secundario. Eso es, eso es, muy bien. Pues, además de esto, pues, es una… lo que podríamos llamar una religión circular, claro, es un tipo de… Y que a mí me parece que estas cosas también están operando, aunque a lo mejor él no lo cite o no lo tenga en cuenta, pues, esta doctrina de Feuerbach sobre la religión en general y sobre el cristianismo en particular, pues, estará disuelto. Y a lo mejor, pues, a él le ha llegado de alguna manera, ¿no? No nos olvide, a través de Marx, porque Marx le dio mucha importancia a este autor y entonces él trató de decir, precisamente, que eso se corregía a través de la revolución. Claro, naturalmente, esto yo veo hay muchas conexiones y a lo mejor, bueno, la sugerencia que te hago, que convendría explorarla, saber hasta qué punto, pues, esa figura, la filosofía de Feuerbach, pues, pues, estaría, pues, ahí funcionando en este personaje que, naturalmente, pues, conoce a Hegel, conoce a Marx, pero, claro, el puente es que es Feuerbach, naturalmente. Y entonces, pues, como su doctrina de la finitud y de la infinitud a mí me parece que es exactamente la misma, pues, entonces, por eso te lo pregunto, ¿verdad? Bueno, y luego ya, esta sería la primera pregunta y entonces, otra idea, otra idea que me parece que es una sugerencia que yo también te hago. A la hora de construir tú la idea de materia ontológica general, partiendo justamente de estas dos ideas, finitud e infinitud, ¿verdad? Que si no se te, bueno, a lo mejor lo has hecho, claro, naturalmente, es utilizar otro esquema que no sea el del concepto de infinitud, sino de la inconmensurabilidad de unos géneros con respecto a otros. Ya, vale. A lo mejor eso lo tienes hecho. Bueno, de hecho lo he mencionado en una ocasión. Si, si no, desde luego mencionarlo, pero así como lo que nos has dicho de la idea de materia ontológica general, precisamente, a partir de la finitud del mundo y de la finitud, etc., pues, que también es, creo yo, fecundo explorar esta otra noción de, porque como has utilizado también los formalismos y los fundamentalismos, pues, precisamente, ¿qué es la inconmensurabilidad? Precisamente la negación de esos formalismos y la negación de esos reduccionismos. Por tanto, explorarlo supone también otra vía importante para la construcción de la idea de ontología general, ¿no? La materia ontología general. Esa sugerencia. Y, finalmente, como empezaste hablando, precisamente, de Sisek, con respecto al imperio realmente existente, que son los Estados Unidos, claro, cuando hablaste de, o lo he entendido yo, no hace Sisek una referencia al actual imperio de los Estados Unidos, no, ¿eh? No, no, no. Yo decía que Sisek, dentro del ego trascendental, el ego trascendental, principalmente, se configura por medio de la lucha conflictiva, maniquea histórica entre capitalismo y contracapitalismo, porque es mediante el capitalismo y el contracapitalismo, mediante el cual se construye la identidad, el ego de los sujetos y el ego histórico. Y que Sisek deja al margen otro tipo de dialécticas históricas, como pueden ser, pues, las dialécticas entre distintas culturas, deja al margen, pues, la aportación que otros imperios, como el imperio estadounidense, o el español, o el británico, han realizado en la aportación de la construcción del mundo y medio actual, ¿no? O sea que, entonces, no... No, no, no. Esto que oí yo de los Estados Unidos es una cosa que no... Bueno, no sé por qué. Bueno, en todo caso, bien, muy bien. En una palabra, este hombre lo que hace es reducir la historia a la dialéctica de clases. Sí, pero con capitalismo contra capitalismo. Es que bebe de Marx y de Hegel, claro. Y, entonces, los Estados y los imperios no cuentan absolutamente nada para él en esta construcción de... en esta idea de sujeto. Pues, es que, a ver, claro, es que date cuenta que bebe de la izquierda definida comunista. Entonces, en la izquierda definida comunista no es importante la lucha entre los Estados, ¿no? Es decir, la dialéctica no se da en el nivel del conflicto entre los Estados. La dialéctica fundamental e importante es la dialéctica entre capitalismo y comunismo, que es la dialéctica que hay en Lenin. Está por encima de la dialéctica de los Estados. Entonces, bebe de ahí. Y, entonces, podríamos decir que su conocimiento de la historia de su sociedad política no cuenta nada, ¿no? El hecho de que estuviera Eslovenia, ¿no? Sí. El hecho de que estuviera vinculada, pues, al imperio austrohúngaro o al imperio turco. Claro, no. Estas cosas no cuentan en absoluto para él en este proceso. Es que, claro, como casi todos los autores del psicoanálisis, pues, no bebe mucho de la historia, ¿no? Entonces, para inspirar la revolución contracapitalista actual, pues, menciona la revolución de octubre de 1917. Pero, claro, no menciona la caída de la Unión Soviética en el 91, por ejemplo. Entonces, va cogiendo lo que le conviene. Y por eso, precisamente, es un fundamentalismo revolucionario contracapitalista, ¿no? Porque es una visión totalmente dogmática. Y por eso, en el ego, recoge ciertas partes de la historia que a él le convienen. Pero no recoge todo el recorrido histórico-institucional, como sí hacemos aquí en el materialismo filosófico. Muy bien. Pues, nada, con respecto a las otras cuestiones, si te parece hacer algún pequeño comentario. Sí, planteas muchas cosas. Entonces, claro, yo lo que decía de las inclusiones, sí, también aparecen las inclusiones con respecto al ego trascendental. Como dices tú, pues, por ejemplo, el ego trascendental está incluido en la materia ontológica o general. No, eso es una inclusión. Pero, claro, yo más a lo que iba es a la ontología puramente especial de los géneros de materialidad. Es decir, cuando estás hablando del ego, no es pertinente en ningún sentido si M3 y M1 están incluidos en M2, etc. Lo que importa es, en el plano del ego trascendental, es la presencia de los géneros de materialidad. En tanto que el ego trascendental tiene que realizar la totalización, la unificación de M1. Entonces, sí aparece en la inclusión, pero no dentro de la ontología especial, porque no importan los formalismos. Y luego, ¿qué más comentabas? Ah, sí, lo del cristianismo. Sí, lo del cristianismo tienes razón tú, por supuesto, te la tengo que dar. Pero yo estaba intentando aquí dar un ejemplo, digamos, casi pedagógico, como dije al final, pues que se adaptase al público en general, porque las cuestiones del ego trascendental son cuestiones muy técnicas, y si lo quiere entender alguien que sabe mucho de CIC, pero no sabe del materialismo filosófico, pues yo he intentado poner un ejemplo metafísico contrario al materialismo filosófico, en el que primero se parte de la infinitud y después, a partir de esa infinitud, se producen las cosas finitas. Dios creó el mundo. Era simplemente una cuestión más pedagógica, pero claro, te pones más técnico y tienes razón. Pero yo intentaba, pues eso, realizar una difusión más amena del ego trascendental, eso es todo. Pero tienes razón. ¿Qué más contabas? Ah, sí, lo de Feuerbach. Sí, sí, claro que sí, está esa estructura, que es la estructura de Hegel también, del héroe hegeliano, pues como decía Alejandro Magno o César, que digamos, ellos traían la historia del futuro, ellos eran conoceros de esa historia futura y la traían al presente, y los demás decían, ah, esto es lo que queríamos, porque estaba inscrito en la historia. Entonces, claro, eso es un formalismo secundario porque M3, la necesidad histórica, se queda circunscrita dentro de M2. Claro, y en ese sentido sí se parece a Feuerbach. Sí que lo cita, y tienes razón, sí que lo cita, pero claro, de manera periférica, porque ya vemos que Zizek era muy divagante, ¿no? ¿Recuerdas cuando divagaba a lo largo del cine, de la literatura, del folclore, con los chistes, que tiene un libro que se titula Mis chistes, mi filosofía, un libro entero que es una divagación de chistes, ¿no? Entonces, claro, sí que lo cita, pero de forma periférica. Entonces, yo según mis criterios, vamos, los pilares fundamentales de Zizek están en Hegel, en Hegel, en Lacan, que en Hegel se da este también formalismo secundario, pero en forma de idealismo objetivo, los pilares fundamentales de Zizek son Hegel, Lacan y Lenin. Entonces, pero sí, sí que hay esa estructura, por lo menos, abstracta, funcionando, al menos de trasfondo, ¿no? De escenario, sí que está funcionando esa estructura. Y, ¿qué más? No sé si te habré ayudado, Tomás. Sí, yo sobre la salida y la vuelta a la caverna, en la relación con, la relación entre ontología especial y ontología general, MSUIM, parece ser que estamos ante el caso de un idealismo subjetivo y objetivo ambas cosas en ontología especial. Yo lo he entendido así, fundamentalmente objetivo, probablemente. En la medida en que haya elementos críticos incorporados en esta filosofía mundana, filosofía, perdón, en esta filosofía monista, en la medida en que haya elementos críticos, ¿podría hablarse de la tendencia a un materialismo ontológico general ejercitado? Tengo presentes dos definiciones de ego trascendental, la de Kant y la de Husserl. Según Kant, es el acto de pensamiento que acompaña a todo pensamiento determinado, lo que permite derivar el concepto de ego trascendental. Según Husserl, la epogé permite derivar la idea de cogito. El ego trascendental quedaría así definido en los sistemas del idealismo trascendental kantiano y de la fenomenología de Husserl. En este sentido, lo que pregunto es si habría elementos de materialismo ontológico general ejercitado. No entiendo lo que quiere decir con ejercitado, pero, bueno, con lo que respecta al idealismo subjetivo-objetivo, idealismo subjetivo es el de Fichte, idealismo objetivo es el de Hegel, porque en Hegel lo que se está, y en Zizek es idealismo objetivo también, porque lo que se está incluyendo en la psicología particular, M2, del sujeto, es la necesidad de la historia venidera, es decir, es un contenido M3, M3, o Dios, o la nada, son contenidos M3 supersubjetivos, que están fuera de la historia. Entonces, es que el otro no entiende lo que quiere decir, porque el ego trascendental en el que nos apoyamos aquí es el ego del materialismo filosófico, yo he querido dejar al margen todo tipo de ambigüedades, no he querido hablar ni del ego de Kant ni de Husserl, etc., porque el ego trascendental en el materialismo filosófico es trascendental en el sentido que he dicho, es decir, en un sentido no metafísico, y lo de ejercitado es que no entiendo muy bien lo que quiere decir. No, no entiendo lo de formalmente, lo siento, pero podemos hablar después. Sí, quería preguntarte, yo creo que la referencia que has hecho a Feuerbach me interesa, iba a preguntarte otra cuestión también, ayer estuve repasando la exposición que hace, por ejemplo, Armesilla, de los componentes de Althusser y de Laclau que hay, por ejemplo, en Izquierda Indefinida, que en España está perfectamente representada por algunas posiciones, por bastantes posiciones de Podemos, y te iba a preguntar, no solamente por el componente hegeliano, sino por el componente engelsiano, en la medida en que no podemos, o sea, no podemos, si afinamos, si afinamos no podemos meter a Marx y Engels en el mismo saco, en la medida en que Engels sobrevivió a Marx en más de una decena de años, en más años muy cruciales después de la internacional, porque tu exposición me ha recordado, cuando hablas del formalismo segundo genérico, en CISEC, pues las posiciones que Engels mantiene, yo lo estudié en una tesina que tendré que publicar hace muchísimos años, todavía no había caído el muro de Berlín, las posiciones que Engels mantiene en el origen de la familia, cuando las fuerzas de la historia acaban siendo también las fuerzas de la intrahistoria, es decir, cuando Engels hace una lectura de la doctrina de la barbarie de Tillor, y sobre todo de Morgan, pues al final lo que hace es utilizar el esquema hegeliano, M3, reduciendo la M2, también en el sentido en que ahí la teoría del ego es los tres elementos, negación de la negación, interpenetración de los contrarios, y salto de la cantidad a la cualidad, pero visto en clave de cómo el espíritu humano se ha ido liberando de la barbarie, y la sociedad futura, la sociedad final, será una vuelta a ese esquema armónico que ya está en Rousseau, y que yo creo que después ha influido mucho en las derivaciones formalistas segundo genéricos de ciertos marxismos, en el caso de Rodolfo Mondolfo, por ejemplo, y posiblemente también de Laclau, y quería que incidieras un poquitín, si ves que hay, porque mejor lo estudio yo, a ver qué elementos puede haber de Engels en Sisek y en general, no en Lenin, sino en general en lo que ahora es la izquierda indefinida, por ejemplo, cuando en España los padres del engendro llamado Podemos, pues algunos profesores de filosofía que ahora están en el candelero, citan a Laclau como la última palabra en sabiduría, o al tíser, cuando el propio bueno ya refutó al tíser y su concepción de Marx hace más de 40 años. Sí, hay ciertas estructuras de formalismo secundario en ontología especial funcionando en Laclau también, porque ahí se da un poco el asunto del ero hegeliano, es decir, el líder político, en este caso puede ser igual Pablo Iglesias o lo que fuese, toda la ideología popular, todas las conciencias populares tienen que quedar encarnadas y reificadas en un líder, y ese líder sabe lo que el pueblo quiere antes de que ellos mismos sepan que lo quieren, que es lo que quería un poco Íñigo Rejón, cuando idealizaba la figura de Pablo Iglesias, es decir, aquí tenemos este líder y en este líder queda encarnada la voluntad del pueblo, es como incluir un M3 en un M2, pero sí es lo de Feuerbach, es lo de Hegel, ese formalismo secundario que está funcionando, es la estructura ontológica general esa a la que funciona. Pues... O si lo cita contra Marx, yo recuerdo una obra de Bermudo Ávila clásica del año 87 que era Engels contra Marx, corrientes que beben más de Marx, me acuerdo que es un librito que yo manejé después en el 87, o sea, corrientes que influyen o que derivan más en el marxismo, en las llamadas filosofías de la sospecha, de finales de todo el siglo XX, corrientes que están detenidas más por Marx que por Engels, y siempre se cita, pues eso, la crítica que hizo siempre bueno al humanismo iba por ahí, la crítica que hace bueno, ya no solamente en materia de ontología especial o de ontología general al emergentismo de Engels, que por ejemplo está presente en Bunge, sino que las críticas de bueno a Rodolfo Mondolfo, o incluso a Jarsper, con la teoría del tiempo eje, o a Erich Fromm sobre todo, que tanta influencia ha tenido Erich Fromm, su teoría también del héroe en el cine norteamericano, del que podríamos estar aquí hablando, yo era por si veías elementos de Engels, no de Marx, de Engels y Zizek. Ya sé lo que me quieres decir, hombre, de eso sabrás tú más que yo, pero yo como he dicho, igual los hay de forma periférica, pero los pilares fundamentales de Zizek son Lenin, Lacan y Hegel, pero seguramente los haya, porque estas estructuras ontológicas de fondo encajan perfectamente, pero es lo que te puedo decir. Yo lo decía por lo de la nostalgia de la barbarie, que aparece muy claramente en el Engels más viejo. Sí, que en Zizek también el capitalismo en el que vivimos ahora, pues sería también una especie de estado de barbarie, y el estado mezclado con el psicoanálisis, el contracapitalismo, pues sería una especie de sanación del ego, de curación, porque sería la ideología dominante que cura los egos, porque ya no estás traumatizada por la ideología del capitalismo, etc. Ese par dialéctico de salud y enfermedad, que hay en el psicoanálisis, junto con el par dialéctico capitalismo-contracapitalismo, estarían emparejados. Es decir, el capitalismo es la enfermedad y el contracapitalismo sería la salud mental. Pero bueno, esto ya son otras cuestiones. Pero bueno, gracias. Siento no haberte respondido de forma plena. ¿Y sobre la descomposición? ¿Qué opinas? Bueno, como hicimos un recorrido por los imperios, y tú dices que no, claro, que lo que le interesa es sencillamente ir directamente a la revolución soviética, porque lo que… Contracapitalistas, porque es una izquierda indefinida, no es una izquierda definida. Es en contra del capitalismo. Eso, esta especie de dialéctica de clases. Pero ni siquiera tiene en cuenta su propio, podríamos decir, su propia estructura política anterior a la descomposición de Yugoslavia. No, no. Nada tampoco. No. Ni siquiera, ¿eh? Y luego aparte de decir que es muy chaquetero, y ahora se alía con Trump, y dice cosas buenas de Trump, ¿sabes? Esto, esto, esto es lo que me parece que te oigo decir al principio. Sí, pero bueno, yo me ciño a los libros, o lo que dicen los libros, y no a lo que dice la televisión, porque al fin y al cabo la ontología ahí, y el fundamentalismo está ahí. Y él, ahora mismo, ¿dónde está ejerciendo? En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Está ahí. Le llaman de las noticias, y la CNN, creo, y suele ir allí a realizar análisis políticos. Nicole, ¿quieres decir algo? Bueno, primero, felicitarte por la capacidad de síntesis en la comparación de las dos ontologías. La verdad es que impresionante. Dado el reduccionismo ontológico, de pasar totalmente de M1, dado esta reducción que también mencionaste de la política económica, de solo ver revolución y capitalismo y anticapitalismo, contracapitalismo, ¿dónde reside realmente el éxito de esta filosofía? ¿Precisamente en el reduccionismo, en el hegelianismo, en el enfoque político? Pues exactamente, esa es una cuestión clave que afronto en el libro que saldrá dentro de poco, que reflexiona acerca del éxito popular de Slavosicek en España. Entonces, según mis criterios, Slavosicek ha empezado a tener éxito popular a lo largo de la última década. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Por qué no antes o después? Si la Unión Soviética cayó en el 91, como decía Gustavo, pues muy fácil, debido al contexto que está envolviendo a los sujetos, que es la crisis financiera. Claro, date cuenta que en un periodo de crisis financiera, en el que el capitalismo ya deja de ser algo estable para los individuos, algo en lo que tienes una situación de bienestar, pues la gente lo que quiere son filosofías contracapitalistas. El capitalismo ya no sirve, entonces, a partir de ahí, el éxito de Slavosicek pues comenzó a aflorar. Y es que además se ve perfectamente. Empieza la crisis y la gente pues reclama una especie de, pues ante las incapacidades de los políticos y especialistas de resolver la solución de forma inmediata, pues reclama este tipo de fundamentalismos, ¿no? Contracapitalistas, viendo, pensando que Slavosicek pues es una filosofía, puede ser salvadora. Pero claro, nosotros, desde el criterio del modelo del teórico filosófico, sabemos que Slavosicek, la filosofía de Slavosicek no tiene nada de eso.